Esta es la ceremonia en el río Ganjes. Estoy en Baranasi, esta es la ceremonia más importante o el festival más importante, en esta ciudad se hace el festival más importante, pero no el festival, es la ceremonia que todos los días sin excepción se hace, vean nada más la magnitud de esto, o sea, este es el río Ganjes y este es como el templete donde está la gente y ahí está. Gracias. 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 Gracias.